Música Comenzamos en El Salvador donde la Fiscalía ha desarticulado un grupo exterminio formado por policías y militares dedicados a asesinar pandilleros La Fiscalía de El Salvador confirmó la captura de 15 soldados y 4 policías que recibían fuertes sumas de dinero para acabar con la vida de miembros de maras y pandillas Por cada ataque los exterminadores cobraban 600 dólares dependiendo del número de sicarios que ejecutarían la muerte Además de exterminar pandilleros, los uniformados cometían otros delitos como atracos a bancos El grupo exterminio contaba con policías, militares y particulares que operaban en la zona oriental convirtiéndose en una organización tipo autodefensa Financistas les entregaban fuertes sumas de dinero a la estructura criminal que servía de autodefensa Según aclara el informe y el expediente que presentó la Fiscalía El tema de la búsqueda de protección ha llevado a comerciantes en su mayoría víctimas de extorsión por parte de los pandilleros A la creación de fuerzas de autodefensa, situación que ha generado la reacción de las autoridades Manifestaciones y discusiones en el Congreso de El Salvador sobre la pertinencia o no de autorizar a civiles A crear grupos armados para la autodefensa comunitaria El grupo exterminio que recientemente capturó y desarticuló la Fiscalía acumula más de 36 homicidios En 2016 la Fiscalía también desarticuló otro grupo dedicado a matar mareros En esta oportunidad los policías y militares implicados en el grupo exterminio serán judicializados con reserva